Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si Seguire Si Que la noche Seguire Si Seguire